muy bien bueno largamos con el unboxing del mundo merman hace varios días que lo tengo acá encima pero bueno estaba esperando para hacer un videito para compartirlo con todos ustedes vamos a ir haciéndolo en varias partes así que bueno larguemos me da incómoda la posición muy bien la caja es tremenda en realidad no es la caja es el sleeper de la caja es la montaña de serpiente bueno como pueden ver muy lindos detalles en la parte de arriba de la caja tiene el logo de masters of the universe en verde muy buen color merman en la parte de abajo información básica vamos a sacar el sleeper bueno hermoso el arte merman ocean warlord uy hermoso hermosos colores y con la cruz de heman muy lindos costados 1-6 scale collectible figure vamos a abrir la tapa que tiene un velcro por lo que pude ver muy bien muy bien seguimos bueno después voy a mandar una foto acá en el medio si pueden leer tranquilamente lo que dice el interior de la caja muy lindo armado esto es muy linda presentación espero que lo puedan ver un poco con la iluminación que hay ahora igual vamos a sacarlo y seguir adelante el detalle de los accesorios ya se ve de fuera de la caja es una locura vamos a ir sacando capa por capa porque tiene varias capas impresionante los detalles y los colores de esta figura increíble vamos a ir parte por parte increíble increíble los detalles tranquilamente puede darle pelea a un hot toys mondo espero que alcancen a ver los ojos el brillo que tiene cinturón todo plástico parece que fuera tela pero está muy bien hecho todo plástico bueno fuera del juego de manos que trae en la segunda etapa trae cuatro pares de manos más si pueden ver el detalle que le hicieron alo hombre de la atlántida en las manos o criatura de la laguna negra unas uñas hermosas muy lindas manos muy bien detalladas detalle de las venas detalle de las venas ok esa debe ser de la lanza esta debe ser de la espada y bueno del otro lado el mismo estilo de manos del otro lado y otro accesorio más que está en esta parte que es la cabeza de Merman Classics de los vintage seguimos con la segunda etapa de los accesorios o tercera son tres tapas hasta ahora vamos a empezar con la espada tiene un nivel de detalle tremendo parece una columna dientes huesos unas garras con el nivel de detalle es tremendo o sea sigue teniendo la forma de la espada de Merman nada más que con un nivel de detalle impresionante después la lanza también todo hecho como si fueran fósiles marinos miren el caracol este de la punta no es una locura el nivel de detalle que tiene esto esto es tremendo también vienen dos pies extras para las posturas acuáticas porque uno puede poner una postura nadando a Merman como si estuviera nadando y trae estos dos pies más también con el tema de el hombre de la Atlántida trae un blaster un láser muy lindo pintado también y bueno por último la base donde lo vamos a estar parando en alguna posición de acción bastante interesante va a ser bastante simple esto me parece raro el diseño y el gráfico de la base va para abajo y el gancho para ponerlo para arriba bueno ahí está la figura armada una especie de battle pose como pueden ver el nivel de detalle es impresionante tiene muy buenas articulaciones miren el cuello si notan todo lo que es la pechera y todo el armazón que tienes como si fuera una especie de crustáceo con sus ojitos y todo está muy muy bueno la única queja que tengo es esta base porque es la típica base de figura un sexto custom que con el peso de la figura peso un montón se mete para dentro sola y es bastante bastante malo y sin contar bueno como les dije que la parte que queda expuesta es plana y la parte de abajo es la que tiene el trabajo eso es una única queja que tengo que decir que tengo en esta figura el resto es fabuloso vamos a ver si hacemos unas action pose vamos a también hacer un cambio de cabeza para ver como queda y vamos a comparar la cabeza también con el merman original muy bien ahí están los dos en toda su gloria y su cabeza extra vamos a hacer un lindo close up ahora que estamos acá para que viene el trabajo de pintura y el nivel de talla de los dientes la cabeza con un solo pegue así que está bastante buena se puede ver del lado adentro no sé si alcanzan a ver como la lengua es del lado adentro no sé si tendrá alguna función creo que no pero está bastante buena acá tienen las dos cabezas y las dos piezas completas para hacer una comparación obviamente ya conocemos todo la cabeza de merman pero bueno excelente el trabajo que hicieron esta cabeza es fabulosa muy bien bueno espero que les haya gustado ahora voy a hacer una mini sesión de fotos mostrándoles el potencial de esta figura y bueno gracias por seguirnos como siempre gracias Gracias.